Desde que se me acabó el billete Ya nadie viene a buscarme Ahorita aquí en Mala Racha Nadie viene a visitarme En el negocio baja como todas Y también hay que cantarte Porque cuando a mí me sobra La banda viene a tocarme ¿Dónde está esa gente que decía Que cuando se me ofreciera Siempre me iban a ayudar Ahorita estoy abajo y no los miro Tal vez porque ando en el piso No me quieren saludar Pero a como me caigo me levanto Yo siempre le voy a echar chingazos Porque ellos se trabajan Así vamos cantando hasta guay más sonora Solo vengo a recordarles Que si no tienes palabra Que en este mundo no vales La amistad para mí vale mucho Y no existen clases sociales La gente corriente sobra La gente corriente sobra Y yo sé identificarles Y donde está esa gente que decía Que cuando se me ofreciera Siempre me iban a ayudar Ahorita estoy abajo y no los miro Y ahorita estoy abajo y no los miro Tal vez porque ando en el piso No me quieren saludar Pero a como me caigo me levanto Pero a como me caigo me levanto Yo siempre le voy a echar chingazos Porque ellos se trabajan ¿Dónde está esa gente que decía Que cuando se me ofreciera Siempre me iban a ayudar Ahorita estoy abajo y no los miro Tal vez porque ando en el piso No me quieren saludar Pero a como me caigo me levanto Yo siempre le voy a echar chingazos Porque ellos se trabajan